Hola, hoy vamos a hacer un sobuco. Un sobuco en salsa, a la cerveza. Tengo aquí dos trozos de sobuco, que son bastante grandecitos. Los tengo ya con sal. Tengo una cebolla, un puerro, dos zanahoria y tres dientes de ajo. Una pastillita de carne, aceite de oliva y un vasito de cerveza. El aceite ya lo tengo calentando, le llene el culete bastante, puesto que vamos a sufrir las gorduras. Lo primero que vamos a hacer es marcar la carne. Vamos a echar aquí una cucharadita y media de harina para revestar la carne. Un detallito que os quiero decir, esta carne tiende a hacerse una barca y es por la piel. Hay que cortar la piel, unos cortes y eso hará que no se enhorrice tanto. ¿Veis? Así. Y ahora que ya tenemos salada, tengo salada por un lado, vamos a echar por el otro. Bueno, la máquina, la olla nos indica que ya está a la temperatura. Y vamos a marcar las piezas. Vamos a poner un poquito, lo justo, para marcar. Bueno, lo vamos a marcar de un lado y del otro y mientras vamos a cortar las verduras que tenemos aquí el puerro. Da igual que no lo hagas muy pequeño porque luego lo vamos a retirar. Así. La cebolla, igual. Aunque lo hagamos así, ya ahí va a estar. Vamos a dar una vuelta. Ahora volver a coger temperatura. Los ajos solo cortarlos por la mitad y ahora bastante. Vamos a quitar esta verdura de aquí porque me quedo sin espacio y sobre todo hay que tener espacio. Y ahora fechamos la cebolla. La verdad que es un plato muy rápido, la verdad. muy sencillo y muy rico. Pues ya tenemos bastante. Y ahora ya tenemos marcados los bucos. Los sacamos en plato. Los cerramos y es cuando vamos a echar las verduras. Vamos a echar un poquito más de aceite, así veo que estamos justo. y vamos a echar la sal para que coche antes. Y lo vamos a echar así unos cinco minutos para que quede bien bien pocha la verdura. Bueno, ya llevamos cinco minutos. Bueno, ya llevamos cinco minutos. Más cerveza. Vamos a esperar que haga un poquito de chup-chup y lo vamos a apreturar. huele estupendamente. Incluso le voy a echar un poquito más de cerveza. medio más. Uno y medio. Esto también ha ido bien para que despegue todo lo que había en la cubeta. Ahora vamos a cancelar. Ahora vamos a cancelar. Y vamos a triturar la salsa. Con mucho cuidadito. Lo vamos a echar aquí. Así. Y ahora tenemos triturado. Y ahora le ponemos el osobuco. Así. Así. Y ahora vamos. Y vamos a echar la costillita de caldo. Y ahora vamos a echar la costillita de caldo. Y una medida de agua. Y un gasito de agua. Y ya está. Ahora cogemos. Cerramos. Y elegimos menú guiso. Guiso. 130. 130. Presión 2. Media. Y lo vamos a poner 20 minutos. El proceso de función. Comienza. Y en cuanto esté este rato. Os voy a enseñar que riquísimo queda. El osobuco así de sencillo. Bueno, el tiempo ya terminó. Lo he dejado después de utilizar sola. Y vamos a ver qué tal está. Este es su buco. Que huele. Huele de vino la verdad. Vamos a sacarle con cuidado puesto que la carne ha quedado la verdad que se desmonta. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ver cómo lo hacemos. O sea, que hay este más pequeño. Nada así. Vaya olorcito. Vaya salsa. Que receta más sencilla. Que riquísima. Bueno, pues aquí está el osobuco a la cerveza. Riquísimo. Buenísimo. Vamos. Y qué bien huele. Y qué tiernecita. Que está la carne. Está buena. Ya lo veis, eh. Se deshace. Bueno, pues aquí os dejo otra receta. Ahora os lo muestro más de cerca, como siempre. Y aquí os dejo con este fantástico sobuco a la cerveza. Muy rico. Espero que lo probéis. Y bueno, pues nada, que ya me diréis. Pues venga. Un beso y hasta la próxima. Bueno, amigos y amigas. Si os ha gustado este vídeo, sobre todo, dadle al dedito para arriba. Y compartir. Y para cualquier cosa, debajo, aquí en la cajita de información, tenéis mi número de móvil. Y comentad. Sobre todo, comentad. Venga. Hasta ahora.